Hay cuatro minutos, me voy con más información hasta Phoenix con Omar Jonathan Pérez, editor de Telemundo Arizona. ¿Qué nos tiene, mi estimado? El reporte Arizona de los viernes. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días a toda la audiencia. Ya está en antesala la vacunación fronteriza, por lo menos aquí en Sonora. Así lo anunció el Consulado de México en Yuma. Ellos hicieron un programa piloto en San Luis Río, Colorado, para aplicarse en San Luis Río, Colorado, perdón. Y bueno, ellos lo que hicieron es aplicar del 22 al 24 de junio más dos mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson. Es la vacuna de una sola dosis. La intención es vacunar a trabajadores en la industria maquiladora, a trabajadores del campo y trabajadores de servicios de emergencia. Eso es lo que se tiene de este lado de la frontera en Yuma, Arizona. Y lo que sucedió en esta semana en Tijuana, que fue el primer punto fronterizo donde se inició la vacunación, hasta el corte de ayer jueves a las dos de la tarde en Tijuana se habían aplicado poco más de 23 mil 500 dosis de esta vacuna Johnson & Johnson. De acuerdo al secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico, él aseguró que se tiene al 60 por ciento de la población vacunada. Se subió un 10 por ciento prácticamente en un día. Esto aseguró el secretario de Salud y bueno, la derrama económica que esto pudiera generar se empieza a sentir. No sabemos si esto ocurrirá en la frontera sonora, Arizona, pero de acuerdo a un sondeo realizado, tanto en el aeropuerto internacional de Tijuana como en la central camionera, se registraron al día durante la última semana entre doscientos y trescientos visitantes de otros estados que llegan a California para ser vacunados. Es uno de los tantos efectos que se podría tener con la vacunación fronteriza. Hay que recordar que, bueno, Tijuana empezó la vacunación tanto las personas que pueden acudir a pie haciendo largas filas o también quienes pueden acudir en auto y algo que se enfatizó también esta semana, que la vacuna de Johnson y Johnson estaría disponible solo hasta el jueves en Baja California y después de eso ellos contarían nada más con vacunas de dos dosis. Entonces la expectativa es que en Sonora, en la frontera sonora de Arizona, pues también se llegue a este tipo de esquemas una vez que se ha aplicado este programa piloto y así lo anunció el Consulado de México en Yuma. Bien, pues estaremos al pendiente, mi estimado. Como siempre, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, muy buen fin de semana a todos. Gracias, buenos días.